La estoy pasando mal, espero que estés bien Entiendo que tengas a otro aunque no sepa quién Yo me olvidé de ti también Dímelo wise, de go back Y aunque me duela mejor vete Tengo preguntas pero no contesté No sigas hablando que te comprometes Mejor vete con tus maletas y tus paquetes Y aunque me duela mejor vete Tengo preguntas pero no contesté No sigas hablando que te comprometes Mejor vete con tus maletas y tus paquetes Yo sé que los dos fallamos Y eso que no decimos, todas las cosas que callamos ¿Qué pasa si los secretos que escondemos sin quererlo los hallamos? La situación se pone en modo avión y le estrellamos Directo al Mediterráneo, te llevo adentro siempre de mi cráneo Pero el sufrimiento solo es momentáneo Pasan horas y minutos, me pregunto y me discuto Que yo mismo cuando pienso me ejecuto Camino sin dirección, al menos dame localización Pa' pasar y recoger mi corazón Tú no tienes ni yo tengo la razón Y matamos la emoción de mudarnos y tener a la familia dentro de un cazón Y aunque me duela mejor vete Tengo preguntas pero no contesté No sigas hablando que te comprometes Mejor vete con tus maletas y tus paquetes Y aunque me duela mejor vete Tengo preguntas pero no contesté No sigas hablando que te comprometes Mejor vete con tus maletas y tus paquetes Por mí desapareces, encogió mi corazón, casi ni crece Después de soportarte tantos meses Dicen que tienes otro, pero a mí me sobra todo lo que él carece Tranquila tú busca tres, yo busco trece y competimos Tanto que hablaste de bodas en limo De corearme mientras rimo De montarte conmigo a pasear el rino Diré restaurantes a catar los vinos Pero el futuro intervino y se nos vino El mundo encima ya no tienen agua las piscinas Ni el vecino a la vecina, ni el sexo que te fascina Me siento como un radio que suena sin las bocinas Dime quién te patrocina que ya no cocines en nuestra cocina Tengo todo y tengo nada Le perdí el amor a todo porque todo en verde es nada Te fuiste y entonces me volví nada Baby se acabó tu temporada, tu temporada Tengo todo y tengo nada Le perdí el amor a todo porque todo en verde es nada Te fuiste y entonces me volví nada Baby se acabó tu temporada, tu temporada Viste y aunque me duela mejor vete Tengo preguntas pero no contestes No sigas hablando que te comprometen Mejor vete con tus maletas y tus paquetes Y aunque me duela mejor vete Tengo preguntas pero no contestes No sigas hablando que te comprometen Mejor vete con tus maletas y tus paquetes Ya estoy pasando mal, espero que estés bien Entiendo que tengas a otro aunque no sepa quién Yo me olvidé de ti también Pero sé que tú flaqueas cuando me ves tan bien My La Best Oye Edu John Hollywood Bebo el elegido Elegido Records Los Hitmakers Oye Dile que si no existiera el cambio Todos los billetes costaran lo mismo Prima Voice Music La Industria de los Inmortales